¿Cómo olvidar la magia del primer encuentro, la primera mirada? ¿Cómo olvidar la timidez del primer beso tierna y ruborada? ¿Y cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino para llegar? ¿Cómo olvidar el premio que me dio la vida, que me dio el destino? Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando. Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando. Y a pesar que yo soy otoño y tu primavera, aún siento tu estremecer como la vez primera. Yo te amo y te amaré, la vida entera, nos amamos por igual. ¿De qué manera? ¿Cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda Yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si lloro es la alegría Estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo soy otoño Y tu primavera Aún siento tu esprimecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual De qué manera Nos amamos por igual De qué manera De qué manera De qué manera Amor, que aunque pasen los años